Mi nombre es un hombre común como las margaritas Siempre mi mona presencia constante en mi mente Y para no ser tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Mi nombre es mi madre A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante De todas las horas A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste tu vientre Dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que cargaste tu vientre A ti que cargaste tu vientre Dolor y cansancio A ti que cargaste tu vientre A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti que cargaste tu lugar A ti que cargaste tu vientre A ti que cargaste tu vientre A ti que cargaste tu vientre A ti mi fiel querubí A ti que cargaste tu vientre A ti te dedico mis versos Mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Señora, a ti mi guerrero invencible, a ti luchadora incansable, a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste tu vientre, dolor y cansancio. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias, a ti mi respeto señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible, a ti luchadora incansable, a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste tu vientre, dolor y cansancio. Un hombre es un hombre común como las margaritas, siempre mi propia presencia constante en mi mente. Para no ser tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, tu nombre es mi madre. Un hombre es un hombre común como las margaritas, siempre mi propia presencia constante en mi mente. Y para no ser tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, tu nombre es mi madre. Y con todo el corazón, para ti madrecita, Luis Castañeda. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias, a ti mi respeto señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste tu vientre, dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. Un hombre es un hombre común como las margaritas, siempre mi propia presencia constante en mi mente. Y para no ser tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, tu nombre es mi madre. Y con todo el corazón, para ti madrecita, Luis Castañeda. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias, a ti mi respeto señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante, de todas las horas. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste tu vientre, dolor y cansancio. A ti que cargaste tu vientre, a ti que cargaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí.